La luz del sol brillando fuerte por encima del mar Si entiendo como se va acercando la fuerza del mar Siendo impotencia como en guerras nunca quieren parar Son las gotas de sangre de inocentes una vez más El miedo te paraliza, te aplasta y te aterroriza Es su finalidad, pero a mi casi me da risa Lo malo lo tuerzo como la torre de Pisa Su negatividad serán mis mayores sonrisas Viviendo esas injusticias que te dejan medio muerto Intentas actuar al contrario y no se mueve tu cuerpo Tu sombra inmune, convocas tus de ese desierto No sientes ni tus latidos, ni si te falta el aliento El fuego se siente por dentro, que nadie valora el talento Tres de amigos que se quitaron la vida Fallaron en una batalla dándola por perdida Cuando los intereses de un planeta te hacen caer en una gran batalla Siempre terminan sufriéndolo los más inocentes Por lo tanto, voy a pensarlo bien antes de luchar Cuando veo todo el recorrido y no termino Todo ese sacrificio y te despiertas de un susto cayendo de un edificio Demuestro el mundo que parto y que nadie ocupa mi sitio Pensando que has acabado y tan solo ha sido el principio Me pido, te paraliza, te aplasta y te aterroriza Es su finalidad, pero a mi casi me da risa Lo malo lo tuerzo como la torre de Pisa Su negatividad serán mis mayores sonrisas Tomar buenas decisiones hará que tomen control Ni ellos ni nadie pa' conseguir que yo pare el reloj Si me transformo nadie pa' alcanzar mi yo también lo Solo escucha a mi voz Cuando veo todo el recorrido y no termino Pa' lo pienso, sigo y determino No doy vueltas ni me centro en pensar ¿Qué será si no sigo? Si cierro los ojos imagino mi destino Y cuando sueño todo lo elimino Dejo al lado mis miedos y me vuelvo a superar Cuando veo todo el recorrido y no termino Pa' lo pienso, sigo y determino No doy vueltas ni me centro en pensar ¿Qué será si no sigo? Si cierro los ojos imagino mi destino Y cuando sueño todo lo elimino Dejo al lado mis miedos y me vuelvo a superar